de Chile. Así que para Bolivia y para América Latina esta canción se llama América. América querida es tu nombre, por más de cinco siglos te sangrará, América Latina mejor nombre, América Latina, la esperanza, la esperanza. América Latina, su miseria, América Latina fue saqueada, América Latina, la esperanza, la esperanza. Nada, para todos, nada, para nosotros, nada, para nosotros, la alegre rebeldía, para nosotros, nada, nada. Nada, para todos, nada, para nosotros, la alegre rebeldía, para nosotros, nada, nada. América Latina, su miseria, América Latina, su miseria, América Latina, su miseria, América Latina, su miseria, América Latina. América Latina, su miseria, 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 América Latina, su miseria La autofía, la autofía, para todos, todos, para nosotros, nada, para nosotros, la alegre rebeldía, para nosotros, nada, nada. Nada, para todos, todos, para nosotros, nada, para nosotros, la alegre rebeldía, para nosotros, nada, nada. América, América, tus manos resisten, América Latina, como un pueblo, América dormida, no eres nada. América Latina, se levanta, se levanta, se levanta.